Sistema NDM, Sistema NX, no Dancing Monkey, que no dance el mono. Esto viene por parte de unos inconformistas que en el 2007 iban con sus mochilas a andar en mountain bike y cuando bajaban a toda velocidad la mochila salía por las orejas y dijeron se acabó y crearon un sistema con cuatro puntos de sujeción con un anclaje central muy fácil de anclar y desanclar y crearon un juego una marca que comercializa en nuestro país la distribuidora Comet, la Outlander 3 de Uswe. Vamos a probar esta maravilla hoy y a ver qué nos parece. A priori pues bueno parece cómoda, es compacta y bueno con múltiples ajustes. Me la voy a colocar tal y como viene. Y vamos a ver el sistema este que tiene el NDM, el No Dancing Monkey. Este es el problema de las mochilas, que cuando vas bajando imagínate bajas la trialera y al final va bailando y aparece aquí en el cogote. Bueno, pues esto, este sistema de cuatro puntos con un punto en común en el centro, en el pecho, se puede regular con los sistemas de velcro. Muy sencillo. Fijaros, hay dos pinchas, una más larga y otra más pequeña para los más finos o para los más pequeños como es Picasso. Sacamos de la larga y escogemos la más pequeña y seguramente ahora el ajuste va a quedar perfecto de tal manera que no no Dancing Monkey, no va no va a bailar. Y ahora ni se mueve. Una vez ajustada, es que ni se mueve. Perfecto. Pues a bajar la trialera. Aparte del sistema NDM dispone del sistema Shape Suite, una bolsa de hidratación firmada por un fabricante de la reputación de Hydra Pack que para que sea hermético viene con un sistema de raíl que además fijaros qué detalle. Viene con una correa para que no se pierda y se abre completamente para que podamos acceder a la limpieza de la propia bolsa de hidratación y que para facilitarnos aún más la labor tiene un sistema denominado Pug & Play. Fijaros qué sencillo para sacar la bolsa, a limpiar, conectar, el tubo de bebida y la boquilla de mordida. Tiene una serie de características que la hacen ideal para el mountain bike del día a día, sobre todo cuando bajas en sitios de trialeras o vas a hacer una prueba por etapas. Incluso fijaros este sistema que tiene para quitar una bolsa externa que yo aquí llevaría por supuesto pues bueno la herramienta necesaria pues una cámara de repuesto o una mini bomba pues la multi herramienta y puedes poner y quitar. Muy sencillo. Después el compartimento principal tiene una bolsa de hidratación de litro y medio y un compartimento en el interior específico para llevar hasta el móvil y por supuesto con una salida por si llevamos auriculares. Y viene hasta con un anclaje en la parte trasera para colocar pues un reflectante. Si me gustaría pues una rejilla aquí y otras pequeñas en los laterales y sería ya vamos, que ten. Un sistema que está poniendo otra vez de moda, las riñoneras. La Zulo 2 Summer, cómoda, muy ajustable y con los compartimentos más que suficientes para poder transportar multi herramientas y no solo eso, tiene hasta bolsa de hidratación, casi nada. Para aquellos a los que no os guste llevar mochilas en la espalda porque a veces no transpiran lo suficiente, un sistema efectivo. Si nos vamos a meter en mayores berenjenales y tenemos que transportar pues más equipación, tenemos otras tres mochilas deportivas. La UV Vertical 10, la Patriot 15 y la Airborne 15. La Vertical 10, como su propio nombre indica, tiene una cremallera de forma vertical, una apertura muy sencilla y realmente muy práctica. Dispone en su interior también de bolsillos, el compartimento específico para la bolsa de hidratación. Por la parte de fuera unas rejillas y unas gomas tensoras por si tenemos que transportar un equipaje extra. La Airborne 15, pues como su propio nombre indica, 15 litros de capacidad y en esta vamos a poder transportar hasta el casco. Fijaros, tiene un compartimento especial para poder colocar un casco y cerrarlo. Y si hay algo que me gusta en este tipo de mochilas, mirad, su correita y con su sistema de agarre para colocar las llaves. Abre la mochila y no se caen. Y como la ruta seguramente va a ser más larga, la bolsa de hidratación de 3 litros. Sistema NDM, más acolchada en la parte de la espalda, más seguridad. Vamos, todo lo necesario para poder hacer una ruta pues un poquito más larga y meternos en mayores benenjenales. Vamos, seguro. La Patriot 15 es prácticamente la misma bolsa pero con un refuerzo lumbar muchísimo más acusado. Más propia para endureros. Con algunos detalles extras como son estas cinchas en la parte inferior. Imaginaos que lleváis hasta el saco de dormir. Vamos, casi nada. Luego tiene mochilas para ciudad como lo son la Uswe Explorer 26, la Uswe Prime 26 y la Uswe Scrambler 16. El sistema NDM, no Dancing Monkey, es más acusado en las mochilas deportivas. Pero en las mochilas de ciudad tienen el mismo sistema con refuerzo un poquito más arriba porque vamos a transportar hasta nuestro ordenador portátil y tiene que ir seguro. Me llama la atención los refuerzos lumbares y de espalda que tienen. Va a hacer el mismo efecto que una espina dorsal de seguridad. Como en todas las mochilas Uswe, como estáis viendo, se va a adaptar por sistemas de velcro a los diferentes tamaños del biker. Y ojo, en estas tres mochilas no viene incluida la bolsa de hidratación. Son mochilas que disponen de muchísimos bolsillos para llevar, ya he dicho, hasta tu ordenador portátil, tu móvil y todo tipo de accesorios que solemos llevar en nuestro día a día. Y nos guardan hasta una pequeña sorpresa, como llevar una bolsa impermeable por si la lluvia hace su aparición. No son mochilas destinadas para hacer el cabra por el monte, sino para transportarnos de casa al trabajo o ir por la ciudad. La Outlander 3 sería mi elección. Es ligera, es muy sencilla y en la que voy a transportar todo lo necesario para el día a día. Bueno, la mochila, muy cómoda. Al final, llevar una mochila, muchas veces hay días, sobre todo de mucho calor, que no te gusta. Hay mochilas que cuando te las pones, me llena la espalda, me está dando calor. No, bueno, pues esta, nada de eso. Es decir, tú te la colocas, es liviana y al pesar poco y tener una superficie de contacto con la espalda bastante pequeña, tengo esa sensación de comodidad y de que voy bien. Encima, con estos sistemas de sujeción y que no se mueve, pues es que no merece la pena llevar la bolsa con las herramientas debajo del sillín, que personalmente no me gusta. La coges, te la pones, ya llevas todos. Llevas la bomba, llevas las herramientas, llevas la ropa de abrigo si necesitas y alguna cosilla más, ¿no? Que normalmente en una bolsita que va en el sillín, pues no puedes ponerla. Una calidad más que contrastada y un sistema de sujeción NDM de verdad. Tenéis que probarlo, es una auténtica maravilla. La bolsa ni se mueve, incluso bajando por las zonas más complicadas. Pues hecha The Bikers para Bikers y lo distribuye Comet en nuestro país. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al me gusta y dejad vuestros comentarios. Y si no os habéis suscrito, ¿a qué estáis esperando? Josema Fuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día. Chao.